Te invito a conocer los 10 países más grandes del mundo. Comenzamos con Argelia, el país más grande de África, cubierto en su mayoría por el Sahara. Kazajistán es el noveno en tamaño y el país sin salida al mar más extenso del planeta. Argentina es el hispanohablante más grande y el octavo del mundo, famoso por su fútbol, cultura y paisajes. La India ocupa el séptimo lugar en tamaño y el segundo en población, destacando por su rica cultura y tradiciones. Australia es la nación insular más grande y la más extensa de Oceanía, hogar de los famosos canguros y koalas. Algunos inclusive superan los 8 millones de kilómetros cuadrados. Brasil es el más grande de Sudamérica, país que en su mayoría está cubierto por la Amazonía. Estados Unidos ocupa el cuarto lugar y es el tercero más poblado del orbe, con una gran variedad de íconos arquitectónicos y maravillas naturales. China es el tercer país más grande y el más poblado del mundo, limita con 14 países y abarca 5 zonas horarias. Canadá es el segundo más grande y tiene la mayor cantidad de kilómetros de costa. Y finalmente Rusia se lleva al primer lugar como el país más extenso del planeta, ocupando el 10% de la superficie terrestre y abarcando dos continentes. ¿De todos estos países, cuál te gustaría visitar? Si quieres conocer el mundo, sígueme. Hagámoslo juntos, de una manera diferente. ¡Gracias!